¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra vuelta a la normalidad, nuestra vuelta a la rutina, nuestra vuelta a las conexiones con la actualidad local en directo, son las 10 en punto de la mañana, es lunes 8 de enero y como les decimos arrancamos aquí esta vuelta a las conexiones con las noticias de Ceuta en directo después de todas las fiestas navideñas, nosotros volvemos a conectar y también vuelven los más peques al cole, también vuelven la normalidad para ellos. Además arrancan las rebajas, bueno pues conectaremos con varias tiendas, con varios comercios, con varios establecimientos para conocer bueno pues qué tipo de rebajas van a poner aquí en Ceuta, qué expectativas tienen los comerciantes de cara a esta etapa tradicional de principios de año y también bueno pues queremos que nos hagan balance de lo que ha sido para ellos la campaña de Navidad. De eso hablaremos en unos instantes con el presidente del Centro Comercial Abierto, Juan Torres. También estaremos pues muy pendientes de reojo con esa reunión que está manteniendo en estos momentos el Ministerio con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad para abordar la vuelta de las mascarillas a los centros sociosanitarios, hospitales, ambulatorios y residencias de mayores y también bueno pues de todas las cuestiones de interés que vayan pasando en Ceuta. Como les decimos vuelta a la normalidad para todos, también para los más pequeños, vuelta al colegio, vuelta a las aulas. Un equipo de conectados ha estado esta mañana muy pendiente de esa vuelta en torno a las 9 menos algo de la mañana antes de empezar las clases y bueno hemos tomado el pulso de las sensaciones que tienen tanto ellos, los más peques, como sus papás. Conectamos con María José Guerrero, muy buenos días. Susana, con la misma carita que yo afrontan los más pequeños del colegio Saran Agustín, la vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad. Bueno pues mira, este es el aspecto que presenta la puerta del colegio y bueno los más pequeñitos esperando que se abran esas puertas con sus papis de la mano, no sé si tendrán ganas de que empiecen o no el colegio. Muy buenas. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Vega. ¿Tú tienes ganas de empezar el cole otra vez o no? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ver a tus amigos y todo eso? Sí. Oye, ¿y te han traído muchas cositas los reyes? Sí. ¿Le ha costado mucho levantarse esta mañana? No, pero vamos, que la rutina ha costado volverla a coger. Ahora ha costado un poquito, ¿verdad? Claro, después de tantos días pues no más. Bueno, pues lo importante es que viene con ilusión y con ganas de que empiece, eso es lo importante. Bueno, ellos son de los más pequeñitos, por aquí tengo algunos también. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se empieza la rutina otra vez? Duro, ¿eh? Vuelve a empezar. Durito. Nos cuesta, ¿no? Levantarnos a nosotros, imagínate, a los pequeñitos, ¿no? Pues sí. ¿Le ha costado mucho? Muerta sueño. Dile, Oli. ¿Le ha costado mucho o no? Sí, un poquito. Un poquito. Y hoy es el primer día, ya mañana yo creo que va costando un poquito más hasta que nos ponemos las pilas todos, ¿no? Esperemos que vayamos mejor. Bueno, pues si vemos a los pequeños, bueno, siguen veniendo pequeñitos por aquí. Otro papi, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está el peque con la vuelta al cole? Un poquito ahí dormido. Como todos, como todos. Pero bueno, poquito a poquito voy a ir recuperando otra vez la normalidad, ¿no? Bueno, lo importante es que vuelva la rutina, ¿no? Sí, eso es importante. Eso lo pasan bien aquí, ¿verdad? Aprenden mucho, ¿verdad? Sí, eso es bueno. Bueno, pues a ver si cogemos alguno más mayorcito que venga, que nos pueda contar, pues por aquí. A ver, es que claro, a esta hora los que están son los más pequeñitos. Voy a preguntarle. Hola, muy buenas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú que eres más mayorcita de todos los que han venido hoy? ¿Qué tal la vuelta al cole? Un poquito cansado. ¿Te va a costar mucho? Bueno, no mucho, porque ya después te acostumbras, porque ya son todos los años los que los tienes que hacer. Hombre, claro, o sea, ahora las vacaciones de Navidad ya las has tenido tú otros años, ¿verdad? Sí. Y ahora te acostumbras a eso. Sí. ¿La rutina es fácil o difícil? Buenos días, ¿qué tal? Fácil, sí. ¿Y te ha costado levantarte esta mañana? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero tienes ganas de ver a tus amigos, ¿no? Sí, eso sí. Seguro que sí. Muchas gracias, guapa. Adiós. Gracias, buen día. Bueno, pues más mayorcitos por aquí. A ver, voy a preguntar. Muy buenas. Hola. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo afrontáis la vuelta al cole hoy? Mal. Muy mal, ¿no? Sí. Tú tienes la misma carita que yo, ¿eh? ¿Te ha costado levantarte? Sí. Sí, ¿no? ¿Pero tienes ganas de ver a tus amigos o no? Sí. ¿Sí? Bueno, pues que tengas buen día. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal la vuelta al cole? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Tenías ganas de levantarte esta mañana? Sí, muchas. ¿Ah, sí? ¿No te ha costado ni nada? Me ha costado, bueno, un poquito más o menos. ¿Cuántas veces te han tenido que decir, levántate? Una solo, porque tenía ganas de dormir y yo quería seguir. Querías seguir durmiendo un poco, ¿no? Sí. Pero al final te has tenido que levantar. Sí. Bueno, pues que tengas un buen día, ¿vale? Vale. Adiós. Bueno, hola. Él también tiene muchas ganas de contarnos que mira con qué cara despabilado viene al colegio hoy. ¿A que sí? Dinos adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, pues, fíjate, Susana, que algunos con más cara de dormido, otros con menos. Mira, me quiere dar la mano a mí, yo creo que o se viene conmigo, nos lo llevamos para la tele con nosotros porque le ha gustado esto del micro. Bueno, que empieza tu clase dentro de poco. Unos, como decía, con algunas cara de dormidillos como yo, otros un poquito más espabilados, pero todos con la misma ilusión y ganas de que empiece el colegio. Pero, fíjate, fíjate, ni uno con cara de, ay, siguen entrando sin ningún problema, Susana. Pues, sí, señor, igual que nuestra ilusión, María José, en esta vuelta a las conexiones en directo, que caritas de ilusión, como bien dice María José, también ella, la tiene caritas de alegría. En algún caso, bueno, pues un poquito de sueño ha costado un poco más levantarse hoy que habitualmente, pero esa normalidad, esa rutina que vamos a ir cogiendo, pues, según vayan. Avanzando los días de esta semana. Como les decíamos, también estamos pendientes del inicio de las rebajas de enero. Es una etapa comercial tradicional en estas fechas, después de la Navidad. Para algunos, bueno, pues es una oportunidad de los Segundos Reyes, para otros una oportunidad para comprar productos que necesitan a un precio más rebajado. Y, bueno, para algunas otras personas, pues también se aprovecha para, bueno, pues obtener algún artículo que se vea a precio de ganga. Vamos a ver en la calle comercial de Ceuta cómo está ahora mismo el ambiente. Alicia Urbano, muy buenos días. Buenos días, Susana. Primera jornada oficial de rebajas aquí en Ceuta y en el Paseo del Rebellín, principal vía comercial de la ciudad. El ambiente es de absoluta tranquilidad. No ha habido nada de colas a las puertas de los establecimientos, esperando que abrieran sus persianas para hacerse los primeros con las mejores gangas. El motivo, pues puede ser que alguna de las grandes superficies adelantara sus ofertas a la misma tarde del Día de Reyes, mientras que presencialmente, pues abrieron los establecimientos en la jornada de ayer, domingo, el goteo de personas, pero vamos, en el Rebellín, absoluta tranquilidad. Más allá de, bueno, gente con bolsas, puede ser cambios, devoluciones, pero vamos, el día a día, el ir y llevar del trabajo, nosotros vamos a estar pendientes de esas ofertas, que ya vemos los carteles en los escaparates, vamos a estar pendientes de intentar hablar con algún comerciante y, sobre todo, con los ceutíes. Vamos a estar aquí en la calle para ver qué productos persiguen en esta época, que intuimos que será principalmente ropa de invierno, porque hasta ahora el termómetro prácticamente no nos ha permitido ponernos ni siquiera un abrigo. Pues estamos con la línea abierta, Alicia, pendientes de que nos pidas paso para conectar, ya sea con establecimientos o con clientes, con usuarios. Muchas gracias. Y ahora hablaremos también con el presidente del Centro Comercial Abierto, a ver cómo afrontan, qué expectativas tienen los comerciantes en esta etapa, qué balance hace de la campaña de Navidad. Antes vamos a conocer qué nos apunta la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada de vuelta a la rutina para este lunes 8 de enero. Y la que imagen, la previsión que nos anuncia, es esta que tienen en pantalla, es decir, lo poco nuboso, aumentando a muy nuboso por la tarde. Las temperaturas ascienden ligeramente en la mínima hasta los 11 grados. La máxima se mantiene en torno a los 17. Desde en cuanto al viento, sopla moderado de poniente. Los jueves te invitamos a sumergirte en un viaje cultural único, donde artistas emergentes comparten su pasión y talento. Vive actuaciones musicales que despiertan el alma, entrevistas que te acercan a las estrellas del mañana y momentos de diversión que te dejarán con ganas de más. No es solo un programa, es una experiencia. Sintoniza la Casa FICA y sé parte de la revolución cultural. Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana de este lunes. 8 de enero arrancan oficialmente ya para todos los comercios, para todas las tiendas en Ceuta, las rebajas. Juan Torres, presidente del Centro Comercial Abierto, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontamos? ¿Qué expectativas tienen los comerciantes para estas rebajas de enero 2024? Bueno, las expectativas siempre los comerciantes las tenemos positivas, lógicamente. Entonces, desde ese punto de vista, con toda la ilusión del mundo, se han puesto todos los artículos. Ya a partir de ayer, principalmente a partir de hoy, sobre todo por los comerciantes locales, han hecho un esfuerzo enorme por trasladar a sus artículos los mejores precios para que sea una rebaja competitiva y donde el cliente encuentre los artículos que va demandando. Hacía antes referencia a nuestra compañera Lucia Urbano, desde el Paseo del Rebellín, un poco el hecho de que las grandes superficies, las grandes marcas, franquicias y demás, hayan adelantado un poco las fechas de rebaja. ¿Cómo afecta esto al comercio, al pequeño comercio? Bien. Bueno, tradicionalmente las rebajas siguen siendo el 7 de enero. Eso sigue siendo tradicionalmente. Que hay algunas empresas que hayan adelantado anteriormente bien vía oferta o bien vía, poniendo la palabra rebaja, pues sí, algunas habrá. Pero la mente de todos los consumidores y la cultura que tenemos de consumo es a partir del 7 de enero. Y el clima, porque estábamos hablando de que prácticamente ayer estábamos en tirante en la playa. ¿Cómo afecta al comercio de calzado, al comercio de ropa, el hecho de que lleguen las rebajas cuando todavía no ha llegado el frío, como quien dice del todo? Bueno, efectivamente, además, este invierno ha sido muy atípico, Susana, porque recordamos todos que empezamos en un mes de octubre de calor, con mucho calor, y en noviembre hasta mitad de mes aproximadamente también. Con lo cual, esto en cierto modo, y de cara a las rebajas, beneficia a todos los consumidores, porque se van a encontrar de rebajas de invierno, producto de invierno rebajado. Lógicamente, en esta rebaja de invierno, lo que van buscando prácticamente todos los consumidores son ropa de abrigo, ropa de abrigo, jersey, chaquetones, plumas, abrigo, y botas y botines en los pies para ir más abrigados. Lógicamente, ya ha venido el frío, afortunadamente, aunque ha sido a final de año, pero bueno, ya tenemos el frío, que se supone que nos va a acompañar por lo menos un tirón de dos meses como mínimo, con lo cual, pues es muy interesante esta rebaja por los precios que van a encontrar los clientes para la ropa de abrigo. ¿Cuánto hay? ¿Cómo está el stock? ¿Cómo ha ido la campaña de Navidad este año? Esto es una buena pregunta, efectivamente, porque la campaña este año ha ido regular, medianamente buena, por ser optimista, ¿no? Porque como te decía, la campaña que empezó en septiembre, de invierno, pues ha ido fallando porque ha hecho mucho calor durante septiembre, octubre y prácticamente noviembre, entonces, pues en las tiendas de las grandes empresas del comercio local de Ceuta, pues hay stock, hay stock, sobre todo de ropa de invierno, como te decía antes, de chaquetones, de abrigos, de plumas, de botas, de botines en las zapaterías, entonces, hay medianamente stock, con lo cual el descuento, pues en función del stock que tenga cada comerciante, pues el descuento va a ser un poco más, un poco menos, pero en definitiva, teniendo en cuenta que el frío por fin ha llegado y que hay productos de invierno, tanto de ropa como de zapatos en los establecimientos, los clientes van a encontrar las prendas que demandan a buen precio. Si hacemos una comparativa con respecto a las navidades anteriores, ¿cómo fueron las ventas esta campaña de Navidad? Bueno, con respecto al año anterior, ha estado contenido, Susana, la verdad, lo cierto es que empezamos a remontar en 2021 a nivel comercial, no solamente en Ceuta, en toda España, en 2022 seguimos de aumento y en 2023 hemos tenido cierto estancamiento, a diferencia del resto de España, donde vemos que en el resto de España, como no podía ser de otra manera, el elemento turístico se ha recuperado, lo hemos visto en todos los medios de comunicación, como el turismo se ha volcado y en toda España. Sin embargo, aquí en Ceuta, lamentablemente, el turismo del que hemos disfrutado del 2019 para atrás no está viniendo, principalmente el turismo del vecino país de Marruecos, por distintas circunstancias que ya todos conocemos, no está viniendo. Lógicamente, ese turismo al no venir está afectando al consumo y a las ventas de las empresas. ¿Podríamos decir que hubo un descenso o un incremento o se ha mantenido con respecto a las anteriores navidades? Bueno, ya en el año 2022 el turismo también proveniente a Marruecos ya, lógicamente, con las restricciones que ha habido fue muy flojo y este año se ha confirmado que sigue a la baja. ¿Pero se mantiene con respecto al 2022? Sí, se mantiene con respecto al 2022. El turismo de compras se mantiene porque las restricciones siguen. ¿Se refiere a la petición de visado? Bueno, por un lado, la petición de visado que lógicamente la petición de visado hace que el turista que antes venía principalmente de la provincia de Tetuán por el acuerdo Schengen que venía solamente con el pasaporte a Celta pues ahora aparte del pasaporte tiene que venir con visado. Bueno, esto facilita en cierto modo que ya antes también lo teníamos que vengan marroquíes provenientes de otras partes de Marruecos incluso más abajo no solamente de Tánger sino de Casablanca incluso de otros lugares de Marruecos pero claro hay una limitación al ser visado y lo peor de todo no solamente estar visado sino que Marruecos luego en su aduana comercial a la vuelta de cuando estos marroquíes regresan a sus lugares de origen pues en la aduana comercial de Marroquí pues lo que es las mercancías que bueno que más que mercancías son los artículos de uso personal o que es el régimen de viajeros que normalmente todos conocemos porque todos viajamos por otros países del mundo y bueno ya sabemos todos que los artículos que compramos para uso personal como puede ser una camisa una colonia un reloj unos zapatos o cualquier cosa de uso personal pues no ponen impedimento ninguno para que la podamos la podamos llamar a nuestra casa sin embargo en la aduana en la aduana marroquí pues si le está poniendo inconveniente al turista marroquí cuando regresa a Marroquí ¿Sigue sin aplicarse el régimen de viajeros? Sí lógicamente sigue sin aplicarse el régimen de viajeros que es internacional a todo esto que por cierto Marroco también lo aplica a los suyos provenientes de otras zonas ya sea por Casablanca por Tánchez por Fé en avión se va aquí en Ceuta consideramos que no se está aplicando y tradicionalmente como son las rebajas de enero para el comercio de Ceuta ¿suele ser importante en el balance de resultados anual? las rebajas de invierno siempre han sido muy interesantes para el comercio de Ceuta en este caso porque son porque son artículos de alto precio o de mejor precio porque claro estamos hablando de abrigos que a diferencia con verano con una camisa y entonces las rebajas de invierno son productos de más empaque son productos de más abrigos de más materia prima en botas y en botines porque vemos una diferencia clara con respecto a las sandalias o sea que las rebajas de invierno por el propio componente del invierno en sí pues son muy interesantes lógicamente para el comercio por la facturación que suponen los artículos siempre ha sido una rebaja muy significativa para el comercio de Ceuta ¿Confían en que pueda bueno pues compensar un poco esa contención de la campaña de Navidad? Hombre sí evidentemente esperemos que compense no solamente a la campaña de Navidad que como te decía ha sido medianamente buena medianamente no ha llegado a estar las cifras que pensábamos pero ha sido medianamente buena una vez más una vez más Susana le tenemos que trasladar a nuestros compatriotas de Ceuta a los caballos y a los centíes en general pues creo que han apostado por el comercio de Ceuta por el equipamiento comercial por el equipamiento comercial de Ceuta porque las ventas prácticamente se hacen en Ceuta en un 99% pues son del consumo local ¿qué peso tiene también en este mantenimiento que no se acaba de despegar por parte del comercio local la inflación la subida de los precios? Sí bueno la subida de los precios pues lógicamente no es no es no es agradable ni para el consumidor ni para las empresas porque a todos no nos suben no suben la cesta de la compra no suben los artículos sin que intervengamos las empresas en este caso para nada la subida que viene por otros factores arrancamos en el 2020 con el tema del parón cubo a nivel mundial poner en marcha todo esto pues pues se está costando mucho y estamos viendo grandes repercusiones que está teniendo en la luz en el consumo en general y en algunos productos de la materia prima lo lamentamos menos más que afortunadamente Susana ese IPC ya según los datos que nos pasan el gobierno no solamente en España sino en Europa y en el mundo pues ya está yendo a la baja y esperemos ya que en este año 2024 pues ya se mantenga esa IPC en torno al 2% que es la máxima que tiene la comunidad económica europea de inflación que esté en torno a un 2% bueno no solamente en Europa sino en los países desarrollados hablemos de la aduana comercial que expectativas tiene el comercio local con respecto a este paso son optimistas llegarán el 24 se abrirá la aduana comercial en el 24 pues mira la expectativa te voy a ser claro son al 100% porque claro ha sido una cosa sobrevenida totalmente la aduana comercial es cierto que los comerciantes y las empresas de Ceuta la veníamos demandando demandando tradicionalmente en todos los años pero la verdad que que fue una sorpresa agradable por cierto de que de que el gobierno español el Estado español firmara un acuerdo con Marruecos firmado por escrito en el que se contemplaba el poner en marcha una aduana comercial la verdad y máximo cuando en Melilla por parte de Marruecos se cerró la aduana comercial que había en el año 2019 si no recuerdo malamente con lo cual fue una grata sorpresa para las empresas de Ceuta el que se reactivase ese tema por parte del Estado español y del Estado marroquí ahora bien está yendo lento efectivamente está yendo muy lento ya nos consta como así se han publicado se han hecho algunas pruebas de 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 mercancías tanto en Ceuta con Melilla con Marruecos se han hecho algunas pruebas pero no se no se no se no se no se termina de poner en marcha según nos comenta el gobierno de la nación pues la última visita que hubo además a Marruecos por parte de del del ministro correspondiente pues se supone que está todo en marcha y esperemos que se vea la luz en este año pero ese 100% que es deseo o seguridad que se va a llevar a cabo sí aquí por parte del deseo Susana como te decía antes más las empresas no tenemos que agarrar lógicamente siempre a las cuestiones legales escritas normalizadas tal la empresa tiene que que amarrar a un cuadro legal donde sustentarse si no hay un cuadro legal pues la empresa no puede funcionar entonces dentro de ese cuadro y marco legal que tiene que haber para que el funcionamiento como lógico de las empresas pues entendemos que dentro de ese marco legal pues un marco firmado por el Estado español el Estado barrio nos da nos da la garantía de que es un marco es un marco totalmente idóneo lo que hace falta que se desarrolle cuanto antes o sea sí que entendemos que se va a hacer pero nos falta nos falta que se desarrolle si decía nos dijo el gobierno central están en contacto directo con el gobierno central abordando este asunto bueno nosotros la verdad que lo que Chile estamos trasladando a los empresarios tanto el centro comercial abierto la confederación de empresarios la cámara de comercio pues son todas estas necesidades en primer lugar al gobierno regional que también nos ha mostrado su apoyo en este asunto primero al gobierno regional y luego pues se lo estamos trasladando de alguna manera también al gobierno de la nación en el caso de la COE a través de la COE de Madrid y así sucesivamente o sea a través de los delegados del gobierno tanto en cierta como en mililla le estamos trasladando todas estas peticiones y tal o sea que estamos haciendo la labor que se supone que tenemos que hacer en este caso apoyado por el gobierno local y se lo estamos trasladando al gobierno de Madrid que son receptivos que nos consta que son receptivos a las demandas que le estamos proponiendo los empresarios en este aspecto y que nos consta que están trabajando en ese sentido según las informaciones que se publican y que nos pasan lo que pasa que va muy lento ¿Y hay alguna fecha en esas informaciones que os pasan? No hay fecha pues el problema no hay fecha no hay fecha por parte por parte del gobierno español por lo visto sí está la la infraestructura está hecha y por parte del gobierno español sería más rápida la respuesta de la puesta en marcha pero por lo visto por parte del gobierno marroquí según se ha publicado pues están todavía con algunos problemas técnicos para puesta en marcha yo te digo de todas maneras no ya por optimismo sino como te decía antes por marco legal por marco legal damos por hecho de que la aduana comercial verá la luz no sabemos cuándo la verdad pero estoy seguro de que verá la luz que esperemos lógicamente por supuesto que sea en el 2024 cuanto antes mejor Bueno acaba de aprobarse en el pleno la bajada en el 50% del Ipsi en productos de importación de ropa calzado joyería productos electrónicos ¿qué impacto puede tener esto en el comercio local? Este impacto va a ser buenísimo porque este impacto lo que va a hacer van a ser dos cosas fundamentales en el comercio y es que va va a alentar la inversión la inversión de hecho pues siguen manifestando algunas marcas algunas franquicias y comercios y empresas locales también su intención en mejorar la infraestructura comercial ya sea la que tienen como bien poniendo otras nuevas y por supuesto el empleo o sea estas medidas por parte del gobierno de la bajada de impuestos pues va a favorecer la inversión de la empresa el empleo de la empresa y por supuesto los precios eso es discutible ¿Cómo va a estar en un corto medio plazo bueno pues la llegada de nuevas empresas de nuevas franquicias la apertura de nuevos comercios en la ciudad? Bueno pues entendemos de que hay cierta demanda y todo lo que sea mejorar el equipamiento comercial de Ceuta hombre pues para todos los Ceutí es un motivo de satisfacción porque en Ceuta no hace falta que te lo diga Susana todo no necesitamos aquí no sobra nadie todo no necesitamos necesitamos el gobierno necesita la empresa la empresa necesita los ciudadanos los ciudadanos necesitan que las empresas funcionen porque además ya se ha demostrado por desgracia la crisis del 2020 que las empresas son esenciales para el mantenimiento y el bienestar de la población lógicamente entonces bueno todo lo que sea mejorar el equipamiento comercial que hay en Ceuta que teniendo en cuenta nuestras dimensiones y número de habitantes que tenemos un equipamiento comercial de primer orden nada más que hay que salir a la calle para verlo pues todo lo que sea mejorarlo pues lógicamente es un motivo de satisfacción para todos los ceutí bueno pues nosotros deseamos que sigamos yendo de la mano les deseamos a todos los comerciantes de Ceuta un feliz 2024 le agradecemos también que haya venido aquí a la pública para hacer balance de lo que ha pasado del año que ha pasado también de la campaña de Navidad expectativas de este 2024 expectativas de las rebajas para volver a recuperar esos valores y ya con esto le despedimos esos valores esos resultados de antes de la pandemia a los que aspiran ¿qué se necesitaría? bueno pues a la pregunta del millón volver a esa época del 19 la verdad que consideramos que esa época del 19 ya no va a volver no va a volver porque la Ceuta del año 2019 no tiene que ver con la Ceuta de este año ya 2024 que aprovecho para felicitar a todos los que nos escuchan el nuevo año lógicamente no tiene que ver entonces a nivel comercial ha cambiado ya hemos dejado de ver las presiones que había en la frontera de Ceuta con los portadores marroquí la verdad que era en alguna manera desalable y lamentablemente tuvimos incluso alguna desgracia algún fallecimiento en aquellos tumultos entonces ese tema de mercancías atípicas pues de momento ya no existe ni queremos que vaya a volver y la aduana perdón y en el flujo de personas pues lamentablemente pues se retiró el acuerdo y se sigue visado con lo cual también eso también ese flujo de personas que a lo mejor ante a Ceuta si no recuerdo mal se publicaba que había unos 3.000 entradas diarias entre entradas y salidas pues eso también ha bajado entonces nada más que ese cuello de botella de Marruecos con ese cambio que ha habido pues ya es muy significativo eso no va a volver bueno pues no lo sé estaremos pendientes a ver si vuelve o no vuelve o vuelve en otros tiempos otras compras otros otros bueno pues otro tipo de se está trabajando para que efectivamente si bien ese tipo de actividad ya va a ser difícil por no decir imposible que vuelva lo que sí es cierto Susana es que se están se están incorporando otro tipo de de empresas el gobierno de la ciudad ha hecho un esfuerzo enorme para que se instalen por ejemplo las empresas online se han instalado muchas empresas online que están dando también trabajo y mano de obra vienen también otras empresas también relacionadas con el tema digital a Ceuta o sea que las perspectivas de Ceuta el futuro de Ceuta ¿no pasa por el comercio entonces? ¿el futuro de Ceuta no pasa por el comercio? Sí, sí por supuesto el comercio siempre va a seguir estando ahí el comercio va a seguir estando ahí porque el comercio ya se ha quedado dicho que no solamente en Ceuta sino en España y en el mundo el comercio el equipamiento comercial es fundamental para darle vida a la ciudad porque el comercio siempre va a estar ahí lo que pasa que es que como tú bien comentabas la falta de ingresos que provocaban antes las mercancías de las expediciones atípicas ya no están ese volumen de negocio ya no existe ese volumen de negocio va la única manera es que se resurja con el turismo que está por ver y que se resurja cuando en Ceuta se instalen otro tipo de empresas que le aporten a Ceuta lógicamente pues calidad le aporte PIB le aporte recursos entonces todo lo que sea aportar a Ceuta empleo y recursos pues va a beneficiar a todos y lógicamente pues beneficiará al comercio eso está claro bueno pues insisto que tengan un feliz 2024 y una feliz etapa de rebajas hemos salido a la calle señor Torres a preguntar cuánto tienen previsto gastarse en las rebajas si tienen previsto gastarse más que el año pasado menos si tienen previsto picar algo salir de rebajas y esto es lo que nos han respondido las personas que nos hemos encontrado en la calle a ver qué dicen de momento nada y no le apetece comprarse nada algo en mente nada de momento nada nada entre 100 y 200 euros como mucho ¿tienes pensado algo en mente que te quieras comprar? no siempre poco de ropa algo de tecnología y poco más poco más no que sé no lo sé también porque para mí solo tengo mucha ropa y no lo sé si voy a gastar o no voy a gastar yo ya estoy una cancha de tanto comprar no lo sé la verdad que no lo sé pues bueno si nos gustan las cosas pues lo que podamos por supuesto ¿y tú? yo este año he decidido que no voy a gastar en rebajas porque he visto bastantes cosas en temporada me las he acabado comprando entonces al final he dicho pero ahora en rebajas voy a intentar no mirar nada para no caer aunque seguro que pico nada porque no voy a comprar nada ¿y usted? yo lo compro muy bien que robar y sin robar más o menos unos 100 150 euros la verdad es que nada no tenía pensado ya la rebaja ningún año ya está yo ya llevo gastar un dinero así que no te puedo decir gracias a Dios no pregunto lo que cuesta las cosas si me gusta lo compro y ya está no miro si está de rebaja tengo un presupuesto más o menos de unos 1.000 1.200 euros a razón de lo que llegue y ahora resulta de que me parece que va a haber algún de estos un esto de esto de las naves que dicen que van a poner lo de ¿cómo le llaman? lo de lo que ponen de los restos que ponen en las naves lo que no se vende en Amazon dicen que a partir del día 8 abre un local en las naves en las ofertas me pienso gastar eso entre 1.000 1.200 1.500 es lo que me pienso gastar 200 250 para los niños nada más no para mí para los niños bueno pues esas son las respuestas de la gente que nos hemos encontrado en la calle la pantalla tiene las respuestas que nos han dejado online pueden bueno pues ponernos su opinión en nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram ahí lo tienen en pantalla a ver si lo podemos volver a ver porque en torno a un 40% no sé si podemos ver aquí pues tiene previsto gastar menos que otros años está la cosa mala un 36% bueno pues todavía no sabe que estamos en rebajas arrancan hoy oficialmente las rebajas de invierno más o menos igual que otros años un 18% y mucho más un 7% ¿qué te parecen estas respuestas? bueno me parecen normales me parece lo esperado me parece sí me parece normales porque lógicamente la sociedad es muy variopinta y hay muchas sensibilidades y bueno recoge un poco por las distintas las distintas sensibilidades que hay en la ciudad eso me parece normal bueno pues muchísimas gracias insisto Juan Torres feliz año y feliz año a todos los comerciantes igualmente para todos el sorteo de la moto ¿cuándo va a ser? ah bueno aceptable ahí vamos a recuperar los datos desde el año 2022 que tuvimos cerca de 5.000 inscripciones un dato muy importante y la campaña de la moto pues ya será en 10 días aproximadamente veremos la disposición que tiene también la notaría para de fecha porque siempre hacemos sorteo ante notario y calculo que lo haremos en una semana 10 días ya informaremos a la televisión pública para que para que vayamos a cubrir el sorteo y darlo en directo y saber quién es el ganador de la moto pero ya tenemos muchos números registrados sí, sí creo que hemos superado nuevamente los 4.000 registros ya informaremos exactamente de la cantidad pero han sido 4.000 personas que se han registrado en la plataforma para poder participar la verdad que la moto tiene mucho mucho tirón es una moto muy bonita que está en torno a 4.000 euros en fin Ceuta es una ciudad de moto ¿y cuántos registros se hicieron en la campaña? sí hemos tenido cerca de 5.000 bueno la última vez íbamos ya por 4.000 yo creo que vamos a estar muy similar a lo de los otros años o sea que ya de por sí sería un éxito lo que hice antes que se mantiene pues muchísimas gracias a ti Susana muchas gracias y nosotros nos vamos con María José Guerrero buscando más opiniones buscando rebajas en los comercios de Ceuta vemos ahí a María José con esta sonrisa que me lleva buenos días de nuevo María José ya has picado algo buenos días Susana bueno pues que ya hemos empezado las rebajas hija y entonces pues evidentemente tenemos que estar contentos porque oye tal y como se han quedado los bolsillos después de estos regalitos de Navidad pues cualquier cosita por mínima que sea que nos ahorremos es bueno ¿no? me imagino ¿a que sí? seguro que sí claro pues nosotros nos hemos venido hasta la meca Susana porque queremos hablar con Pipo mira si ves así un poquito en general sí que es cierto que desde que estamos aquí esperando este enlace que es muy tempranito fíjate concretamente 10 y 36 de la mañana y ellos abren a las 10 bueno pues ha sido un no parar de entrar y salir gente sobre todo Pipo buenos días con estos cambios de regalitos de Navidad ¿no? exacto sí ya los clientes estaban esperando para hacer sus primeros cambios de los regalitos de Navidad estos días son de eso sobre todo más que de vender un poquito de rebajas Pipo sí totalmente los primeros días de la rebaja siempre son de cambios de los regalos de Navidad como es normal cambios de talla cambios porque no le gustan pero la verdad que bueno algo también se va picando de rebajas claro está fíjate que lo que sí me ha sorprendido y gratamente además es que venir a un comercio como este después de tantísimos años al pie del cañón que empiecen las rebajas con un 20% eso me agrada a mí personalmente por el hecho de que bueno es que justo un día después de los reyes empezar con un 50% un 60% eso es una locura exacto sí nosotros mimamos mucho a nuestro cliente y por eso siempre ponemos la rebaja muy poco a poco ¿vale? no nos parece ético después de una Navidad empezar con un 50% entonces empezamos con un 20% y bueno vamos muy poco a poco ¿vale? bajando los precios poquito a poco porque además ha sido una buena campaña ¿no? de Reyes Pipo sí la verdad que no nos podemos quejar hemos tenido muy buena campaña de aquí agradecerle a todos nuestros clientes un año más que hayan contado con nosotros ¿vale? para su regalito y nada la verdad que ha sido buena campaña de Navidad ha sido como dices buena campaña porque quizás sean más estos regalos de Navidad los que nos ha afectado un poquito el bolsillo y por eso las rebajas van a ir un poquito más lentas sí bueno ya las rebajas llevamos como unos cuatro años que son mucho más lentas que ya no es como antes las locuras de antes de rebajas ya no existen ¿vale? el cliente prefiere un producto más actual como bien hablábamos antes todos tenemos de todo entonces pues no tenemos necesidad de tanta rebaja claro pero antes sí que es verdad que decíamos vamos a esperar la rebaja porque necesito comprarme unos vaqueros y te daba un poco igual comprártelos un lunes que un viernes ¿no? pero ahora es diferente Pipo todo eso ha cambiado ¿no? totalmente ¿qué es lo que más habéis vendido en el producto que tenéis aquí en la meca concretamente? bueno nuestro producto estrella siempre es el pantalón vaquero como siempre somos de la meca de los pantalones que venimos pero bueno hemos venido un poco de todo ¿vale? nosotros nos especializamos mucho cada vez más en caballeros y pues sí sudaderas camisas como vienen preguntando la talla de mi padre la talla de mi primo la talla de tal y somos de una clientela muy fija entonces pues la verdad que ha sido un picoteo de todo una clientela muy fija que lleva muchísimos años apostando pues una empresa como la una empresa por una empresa como esta Pipo si somos una empresa local pequeñita pero gracias a Dios pues tenemos eso nuestra clientela muy fiel y nos lo curramos para ello para que sigan contando con nosotros ¿durante cuánto tiempo vais a tener este 20%? pues no lo sabemos tal como vayan evolucionando las ventas pues iremos cambiando hasta el 31 de febrero hasta final de febrero te iba a decir 31 de febrero hasta final de febrero mantendremos la rebaja y bueno siempre alargamos más porque al final es cuando entra el frío ahora realmente es cuando entra el frío entonces siempre alargamos hasta el 15 de marzo aproximadamente que ya empezamos con la nueva colección bueno dentro de nada ya se junta eso que tú decías ¿no? final de febrero es cuando entra un poquito más el frío en estos meses empieza la nueva temporada y van cambiando Susana para la información de todos un poco el tanto por ciento de descuento pues con las prendas que le queden sí que es verdad que a lo mejor si os cuedan una talla un modelo pues eso quizás tenga un precio un poquito más especial ¿no? exacto si normalmente lo que vamos liquidando son productos que se nos quedan muy destallados que quedan dos y a lo mejor en la campaña siguiente no se va a trabajar esa marca entonces eso sí es lo que vamos liquidando bueno pues 20% en la meca aquí en la meca pantalones vaqueros lo más vendido nos decía Pipo también y como te decía Susana bueno pues tranquilamente es un goteo de personas verdad que entran sobre todo pues eso a cambiar esos regalitos de reyes que o no le han quedado bien o no le han gustado mucho y como vienen con el ticket pues lo pueden cambiar sin problema María José ¿has pillado algo ya para picar ahí? pues todavía no pero sí que es verdad que yo soy una clienta habitual de aquí porque me gusta todo lo que hay así que me da tiempo luego a bichear un poquito y seguro que me llevo algo seguro aunque bueno ya he visto alguna que otra cosa para cuando entre la lluvia que creo que llegará en algún momento las botas Hunter son un clásico ¿no? para la lluvia que cada vez que cada vez cada vez llega más tarde yo no sé a ver si llega la lluvia creo que desean todos estamos que llueva un día para estrenarlas casi totalmente bueno la agencia total de meteorología anuncia la posibilidad de un 50% de lluvias mañana por la tarde o sea que si quieres ir adelantando y preparándote para por si acaso vale las voy sacando por lo que pueda pasar ¿no? quizás mañana por la tarde llueva o picando o picando por favor ya te preguntaremos en la próxima conexión a ver si al final picaste o no picaste ¿vale? feliz año María José que no te he dicho nada todavía es verdad nos vemos en un ratito nos vemos en un ratito de nuevo porque nos pide paso ahora Alicia Urbano vamos a ver María José si Alicia Urbano ha picado buenos días de nuevo Alicia ¿qué tal? ¿dónde estás? cuéntanos buenos días Susana yo estoy en la tienda la la estoy con Macarena Moreno con su propietaria y nos va a contar pues esos descuentos que tienen y esos productitos a los que les vamos a echar el ojo muy buenos días Macarena buenos días ¿qué tal? ¿con qué ofertas hemos empezado en esta primera jornada? pues empezamos desde el 20 el 30 y el 50 vamos a partir de ahí luego vamos a sacar algunas cositas de otras colecciones que las pondremos a 10 euros a 15 euros dependiendo pero vamos empezamos con muy buenas rebajitas también los trajes de fiesta se van a poner al 50% todo lo que nos ha quedado de otras temporadas y claro para aprovechar que ya mismo empezamos con las comuniones y demás pues hay que aprovechar ahora mismo los descuentos arrancamos fuerte o sea los vestidos de fiesta los vas a tener al 50% y que más podemos encontrar al 50% al 50% voy a poner los vestidos y las chaquetas lo que es más gordito y eso lo vamos a poner todo al 50% lo que buscará la gente ahora porque hasta ahora no si hasta ahora ha hecho poco frío y ahora ya parece que está empezando así que bueno pues eso lo vamos a poner al 50% y ya después pues pondremos el 20% y el 30% y lo demás vale ¿la bisutería también tiene descuento? la bisutería no pero bueno la bisutería que yo tengo es acero y está todo a muy buen precio la bisutería desde 9,95 tienes una gargantilla unos pendientes así que la bisutería no se pone de descuento estas son ya tus terceras rebajas de invierno ¿qué esperas de este periodo? bueno pues yo ahora mismo lo que espero es liquidar lo que nos ha quedado y empezar a traer cositas nuevas yo trabajo pronto moda que yo recibo mercancía cada 15 días 20 días traigo cosas nuevas entonces pues ahora mismo voy a liquidar lo que tengo para empezar a traer cositas nuevas para mis clientas ¿y qué periodo tenemos de rebajas aquí? bueno el periodo es hasta el 31 de marzo lo que pasa es que ya te digo yo al trabajar pronto moda no tengo un abanico tan grande siempre quedan cositas que se van poniendo y demás pero no puedo llegar a tanto o sea que hasta el 31 podremos picar el 31 de marzo podremos picar del invierno ¿no? y lo que se vaya renovando eso será temporada nueva exacto siempre quedará algo de rebajas incluso luego se van poniendo más cositas pero vamos que es lo que te digo no tengo el abanico tan amplio como para tener toda la tienda ya que mi tienda también es una tienda pequeñita ¿qué es lo que más demandan en rebajas normalmente? tú que ya has vivido dos anteriores a esta bueno pues yo la verdad es que en rebajas todo a mí normalmente me piden de todo y ya te digo el tema de fiesta mucho y no se suelen poner los trajes de fiesta de rebajas pero bueno este año vamos a hacer una excepción y los vamos a poner todos al 50% como ya te he dicho pues muchas gracias por atendernos Macarena que vayan muy bien este periodo muchas gracias a vosotros por venir a visitarme Susana pues nos quedamos con esa rebaja del 50% de los vestidos de fiesta y bueno quien nos esté viendo y tenga comuniones este año ya sabe que aquí en Lala pues tiene tiene donde acudir Alicia ¿y tú cuánto tienes previsto gastarte en estas rebajas? ¿tienes previsto picar lo mismo que otros años más que otros años si ves algo pues a lo mejor no tienes previsto comprar nada cuéntanos tus objetivos de cara a las rebajas pues mira yo este año creo que voy bastante completa algo caerá seguro y más de conexión en conexión como estamos siempre pero de momento este año no tengo así nada a lo que le haya echado el ojo que diga esto en rebajas voy a por él de momento no pero seguro que algo cae ¿y cuáles son tus propósitos para este año? uff ¿mis propósitos para este año? pues mira principalmente estudiar voy a estudiar mucho ¿y qué más propósitos? pues nos vamos a poner en forma y eso lo voy a contar dentro de un ratito que iremos a hablar con un nutricionista bueno pues hablando de estar en forma también voy atenta ahora porque vamos a hablar con el responsable del deporte en la ciudad que también tiene su propósito si nos va a contar alguna novedad para esta misma semana así que feliz año Alicia que se cumplan tus propósitos tus objetivos y volvemos a conectar en cuanto nos pidas paso igualmente Susana 10 de la mañana y 46 minutos del día de la vuelta a la rutina es 8 de enero es lunes son bueno pues fechas en las que tratamos de iniciar unos nuevos hábitos que traten de mejorar los que ya teníamos y entre los propósitos de cada inicio de año siempre viene pues ponerse en forma hacer deporte y aquí estamos con el director general de deporte de la ciudad autónoma de Ceuta flamante director general don Sergio Aguilera muy buenas buenos días Susana qué tal cómo estamos muy bien felicidades por este nombramiento a finales de año ha venido feliz año también y cuáles son los propósitos que se marca para el 24 el flamante director general del deporte de Ceuta pues en primer lugar muchas gracias por la felicitación y feliz año para ti también entre los muchos objetivos que nos planteamos ahora mismo los que se antoja más importante son el tema de las instalaciones deportivas estamos observando que hay infraestructuras que bueno que con el paso del tiempo pues han ido se han ido dañando deteriorando y creemos que tenemos que hacer una inversión importante para mejorar esas infraestructuras deportivas valga la redundancia por ejemplo que instalaciones hay que mejor campo amor por ejemplo el pabellón campo amor el pabellón del campo amor el centro el centro ecuestre incluso el rocódromo donde ya hemos hecho algunas actuaciones en fechas recientes para mejorar un poquito las instalaciones y el acceso de los usuarios y principalmente estamos trabajando en esto también una de las demandas de los clubes y federaciones en los últimos años era el tema de las justificaciones y la fiscalización de los convenios y también estamos trabajando en ello para darle las mayores facilidades dentro de que hay que cumplir una normativa hay unos requisitos que son fundamentales a la hora de justificar porque es dinero público y bueno pues esos son ahora mismo los dos objetivos fundamentales en los que estamos trabajando para bueno pues para para ir mejorando agilizar un poco los trámites facilitar o reducir la burocracia los trámites burocráticos para acceder a las subvenciones de los clubes ya no solo para acceder sino también para justificar que es donde normalmente los clubes encuentran encuentran más problemas muchas veces porque no tienen los recursos necesarios para que se encargue alguien con conocimientos de justificar esos fondos públicos y bueno pues nosotros desde la consejería y la dirección general de deportes queremos trabajar en ello para echarles una mano y que se encuentren los menos problemas posibles ¿Cuántos clubes pueden tener algún tipo de ayuda a subvención de la ciudad Sergio? Pues yo creo que este año entre federaciones y clubes las nominativas serán unas entre 35 36 37 ahora no lo recuerdo bien pero es una cifra importante la que el gobierno de la ciudad destina al deporte sobre todo en su capítulo 4 que son las subvenciones nominativas a clubes y federaciones Para una persona que viene de fuera como es tu caso bueno no hace falta que le presentemos tiene una vida dedicada al waterpolo al deporte en general a la gestión deportiva director técnico y deportivo del club Natación Caballa durante 13 años estuvo formando parte de la Real Federación Española de Natación junto a las Secretarías Técnicas de Waterpolo entrenador de las selecciones nacionales de la base que puede aportar aparte un montón de reconocimientos formación en gestión deportiva que puede aportar todo ese currículum de Sergio Aguilera a la dirección general a la gestión del deporte en Ceuta bueno pues como tú dices sobre todo la experiencia que tengo en la dirección de programas de entrenamiento de alto rendimiento en la organización de competiciones no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional cuando trabajé en la Federación Española de Natación y ya en el ámbito de la ciudad previamente dicho en mi experiencia como director técnico del Club Natación Caballa donde no solo me dedicaba al entrenamiento como se dice puramente sino también a la gestión del club para conseguir los recursos y que todos los programas deportivos que veníamos gestionando pues salieran adelante ¿Y cómo se ven los toros desde el otro lado de la barrera? Porque una cuestión es estar enfocado igualmente en un club en una disciplina en un equipo en los resultados de un conjunto de deportistas a tener que estar pendiente y gestionando todo lo que es el ámbito deportivo de una ciudad Evidentemente no tiene absolutamente nada que ver lo que antes era un problema ahora son como decíamos 35, 36 o 37 incluso alguno más porque tenemos el tema de las instalaciones y bueno pues muchas más cositas que van surgiendo en el día a día es verdad que la perspectiva es completamente diferente ahora mismo nosotros desde el ICD y desde la dirección general pues nos enfrentamos todos los días a un montón de problemas que tienen los clubes en el día a día ya no sólo en lo que respecta a las justificaciones como decíamos o las subvenciones sino también en lo que respecta a sus espacios de entrenamiento a sus desplazamientos a la hora de ayudarles en la organización de las diferentes competiciones que se organizan cada fin de semana en Ceuta y claro antes yo me dedicaba solo y única y exclusivamente a los problemas que tenía el club en este caso los equipos de water polo y de natación y la gestión del día a día del club a nivel social también porque en algunos casos sobre todo en redes sociales se ven críticas hacia la gestión del deporte en Ceuta ¿qué opina de estas opiniones más críticas? Yo creo que la crítica siempre es buena si se hace desde el respeto la crítica siempre es buena y tiene que existir para que para que mejoremos y para que si se nos tiene que dar un toque de atención pues nosotros lo advirtamos y trabajemos para mejorar ese tipo de circunstancias es verdad que en el día a día surgen muchos problemas que nosotros también solucionamos lo que pasa que no tienen esa repercusión en el nivel mediático y con esto quiero decir que cada día cada día ayudamos a pues a muchos clubs a muchas federaciones e incluso usuarios a solucionar esos problemas lo que pasa que eso no sale en la prensa y no tiene tanta repercusión pero me consta que trabajamos para que para que el deporte de Ceuta ya no solo el de competición puedan competir en las mejores condiciones sino también para que los usuarios puedan disfrutar de las instalaciones y practicar sus deportes favoritos ¿Tiene previsto algunas novedades para el 24 en cuanto a competiciones deportivas en cuanto a participación de la ciudadanía en el mundo deportivo en la ciudad al fomento del deporte? Nosotros en principio vamos a seguir ayudando y dando soporte a todas las competiciones que se organizan en Ceuta donde evidentemente pues el calendario ha crecido en los últimos años exponencialmente muchísimo lo que queremos hacer es organizar bien ese calendario para que en un mismo fin de semana no coincidan dos o tres competiciones importantes sino que pues cada fin de semana hay una competición importante para que la gente la pueda seguir y no desvirtuemos un poquito la esencia de lo que queremos y es que cada prueba o cada competición tenga su repercusión y la gente pueda asistir a verla y en eso estamos trabajando en potenciar ya algunas competiciones que tienen ya mucha tradición y que además atraen mucha gente de Ceuta como son la Cuna de Legión los 300 bueno todo ese tipo de competiciones pero sin olvidarnos de otras disciplinas y especialidades deportivas que también organizan competiciones y que requieren del cariño y de la ayuda que también se merecen les ha incrementado muchísimo las pruebas deportivas no solamente las que se organizan desde con la colaboración o desde el propio ICD sino también de otras federaciones asociaciones y demás en los últimos años sí, sí, sí pero muchísimo y esto es bueno para la ciudad porque al final organizar este tipo de competiciones atrae al turista de fuera y lo que todo eso bueno pues atañe que es que vienen acompañantes que disfrutan aquí del fin de semana que hacen compras que tienen que comer que tienen que desayunar que tienen que cenar y eso pues es un impacto económico importante ya no sólo para el deporte de nuestra ciudad sino también para el comercio y para la hostelería ¿Tienen ya hecho el programa la planificación de las pruebas de atletismo de la ciudad para el año que viene que es una demanda de sus practicantes? Estamos en ello pero sí te puedo adelantar que queremos recuperar los 100 metros la milla urbana todas esas pruebas que se han dejado de celebrar para esta temporada ¿Y la subida al H? Esa prueba yo no la tengo yo controlada por San Antonio había una prueba que era no la tengo yo controlada pero sí es verdad y te puedo decir que estamos trabajando en ese calendario con la FE junto con la Federación de Atletismo en su nuevo convenio para recuperar todas esas pruebas y bueno y que todos los ciudadanos de Ceuta puedan hacer una planificación y hacer una planificación anual Sí, sí, sí me consta vamos que desde el ICD se está trabajando ya hemos mantenido varias reuniones para que en ese convenio nuevo vengan reflejadas todas las pruebas y se puedan organizar como antaño ¿Hay voces que se quejan de los precios de las tarifas del uso de las infraestructuras deportivas de la ciudad autónoma? A ver las tasas municipales están aprobadas en pleno no cobrarlas implicaría incurrir en un delito de prevaricación evidentemente que los precios se pueden mejorar siempre pero también tenemos que tener en cuenta que hay negocios locales gimnasios y salas multideportivas con las que nosotros no debemos competir Sería competición Exactamente entonces bueno nosotros intentamos que las tasas sean populares que los precios sean los más acordes y los más accesibles a toda la población en los últimos años se ha trabajado para que colectivos tengan reducción incluso exención en esas tasas me consta que las federaciones y los clubes tienen hasta un 50% de descuento en alquiler de las pistas y o instalaciones deportivas que usan y que hay que mejorar por supuesto evidentemente Le he preguntado por precios si se ha ido directamente a los precios de gimnasios imagino que será por los precios a lo mejor que se han publicado ya del próximo gimnasio o del gimnasio que ya es una realidad del día flor que se va a inaugurar pasado mañana hemos estado en el gimnasio hemos grabado imágenes de esta mañana y vamos a presentárselo para que lo vean un gimnasio que va a abrir sus puertas este miércoles 10 de enero y bueno aprovechando que estamos con Sergio Guilera para que nos cuente un poco qué se va a poder hacer aquí qué horarios y qué forma tienen los útiles de poder practicar deporte en estas nuevas instalaciones bueno pues como tú bien decías el próximo 10 de enero abrimos el gimnasio que era un servicio que se venía prestando antes de la remodelación y bueno incluso de la nueva construcción del polideportivo día flor como te decía aquí se puede practicar desde el cardio hasta los ejercicios propiamente dichos de musculación es un gimnasio que bueno que está de última generación donde las todas las máquinas maquinaria y toda las la zona de peso libre bueno pues son materiales yo creo que de lo mejorcito que hay en el mercado los usuarios podrán utilizar el gimnasio entre las 7 y las 7 de la mañana y las 10 de la noche ininterrumpidamente de lunes a viernes y registrándose en la página web del ICD pueden sacar los bonos correspondientes para la utilización del gimnasio cada bono corresponde a una a una hora de sesión de utilización del gimnasio y con 24 horas de antelación se puede hacer dicha dicha reserva todo a través de la página web del ICD donde te facilita un código QR para que tú luego puedas acceder al gimnasio estaba mirando en algo que en un detalle este detalle que me fijo cada vez que paso por debajo en esa en esa ruta el practicar cardio con las vistas al mar ahí están las elípticas puestas las bicis la verdad que es un espectáculo y las cintas también me parece que están puestas también las cintas para correr la verdad que se ha puesto mucho empeño y mucho esmero en ofrecer un buen un buen servicio y prueba de ello es que qué mejor escaparate para practicar deporte que con esas vistas ¿qué horario? ¿qué días abre todos los días? ¿de lunes a viernes? ¿de lunes a viernes? ¿de lunes a viernes? ¿de siete? no, fin de semana en principio no de momento no de siete a diez de la noche estudiaremos iremos estudiando la demanda y en función de esa demanda pues también tenemos previsto poder abrir los fines de semana ¿ya los bonos están disponibles desde el pasado 2 de enero ¿cómo va? tú te registras en la página web del ICD ¿vale? y puedes comprar las sesiones puedes comprar desde un bono individual hasta sesiones de 8, 12 y 20 que tienes 180 días para utilizarlas ¿y cómo va la demanda? ¿ya hay mucha gente inscrita? ya hay bastante gente inscrita parece que no pero hay bastante gente inscrita todavía se han comprado muchos bonos pero todavía hasta mañana no se pueden hacer las reservas porque las reservas se tienen que hacer con 24 horas de antelación la reserva para para poder utilizar el gimnasio el gimnasio porque vamos a poner ahora sí los precios tanto de una sesión como de los diferentes bonos que oferta el ICD para usar estas flamantes instalaciones que se van a inaugurar insistimos este miércoles a las 7 de la mañana que es el horario de apertura sesión individual 5,15 un bono de 8 sesiones 25,45 un bono de 12 sesiones 30,30 y un bono de 20 sesiones 50,75 hablamos de que una sesión es de una hora eso es tiene una hora cada usuario para hacer uso del gimnasio no se puede superar ni 5 minutos hombre vamos a ver yo creo y entiendo que dentro del sentido común 5 o 10 minutos no es no es no es un problema también dependerá un poquito del aforo que tenga que tenga la sala para eso habrá dos personas un monitor otro en turno de mañana y otro en turno de tarde que llevarán el control tanto de acceso como de utilización de la sala y estarán a disposición de todos los usuarios incluso para que se les programen las rutinas o los ejercicios que necesiten ¿cuál es el aforo máximo? ahora mismo el aforo máximo son 20 personas ¿vale? pero ya te digo son estamos viendo un poquito cuál va a ser el uso y hacer el estudio un poquito de cuál va a ser la demanda y en función de eso pues iremos ampliándola para que el mayor número de personas pueda utilizarla ¿y ahí está previsto hacer alguna actividad guiada? sí, sí allí tenemos van a estar permanentemente dos monitores uno en turno de mañana y otro en turno de tarde para que todo el usuario que quiera sí, eso cuanto el uso de las pesas o de las máquinas pero tipo aeróbic también ahora estamos vamos a licitar o va a salir a licitación también el servicio de actividades dirigidas que en breve igual que hemos abierto la sala de cardio y de musculación pues también ofreceremos ese servicio en el diaflor tal y como lo estamos ofreciendo en el guillermo Molina incluso también el de monitores de natación están los dos pliegos a puntito de salir para que salgan al concurso y en breve empezar a las mismas actividades que ofrece el guillermo Molina también se van a ofrecer en el diaflor incluso ampliadas incluso ampliadas yo creo que se está trabajando por parte del área técnica del ICD para no solo ofrecer las mismas las mismas actividades sino también ampliarlas ¿a qué actividades se podría ampliar? no sé si tiene alguna información que nos puede avanzar está en fase de estudio sobre todo porque no hemos publicado todavía el pliego de condiciones técnicas y me consta que se está trabajando para ampliar la oferta de actividades y luego por otro lado estamos a punto quedan unos apenas dos semanas para que llegue Fitur ¿va a seguir apostando el deporte de Ceuta por formar parte de la oferta turística de la ciudad desde la dirección general de deporte? es uno de los objetivos fundamentales y además en lo que queremos seguir trabajando para nosotros es muy importante invertir en deporte pero que ese deporte en el que se invierte tenga una repercusión a nivel comercial en la ciudad que esa gente que esas pruebas deportivas que organizamos tengan una repercusión y dejen también pues el dinerito en los comercios en la hostelería en los alojamientos que bueno que ofrece la ciudad ¿qué le pediría este año? ¿terminar el 24 cómo? desde el punto de vista profesional me refiero bueno pues en lo profesional poder cumplir y por eso no vamos no va a faltar ni empeño ni ilusión ni ganas con todos los objetivos que nos hemos marcado y que aquí hemos aquí hemos explicado y sobre todo que la puerta de la dirección general de deportes está siempre abierta para cualquier tipo de asociación club o federación y usuario que necesite aclaración o ayuda en lo que respecta a materia deportiva yo tengo el teléfono encendido a las 24 horas del día atiendo y el despacho está abierto como decía para cualquier persona y con la actitud siempre de mejorar que es la única manera de poder ofrecer no solo un servicio de calidad sino también de tener el deporte que creo que se merece tener sigue muy de cerca el club natación caballa el water polo la natación sí sigo yendo a cada partido es verdad que en el día a día no lo sigo como antaño pero no fallo a cada partido si la agenda me lo permite durante el fin de semana y no hay otras pruebas u otros compromisos a los que tengo que asistir pero evidentemente lo sigo y me sigue doliendo el de una atención caballa porque ha sido una parte importante no solo en mi vida deportiva sino también a nivel personal donde tengo he hecho muchos amigos y donde he dejado muchas horas y mucho tiempo para intentar conseguir bueno pues lo que lo que buenamente con trabajo y con ilusión hemos conseguido durante 13 años han sido 13 años 13 años y como lo ve ahora como desde tanto desde los más pequeñitos de hecho los pequeños han tenido una competición ahora en Barcelona hasta los equipos absolutos masculino y femenino como lo ves ahora yo creo que desde la perspectiva y la distancia porque no tengo la información creo que están en un periodo de transición pero en un periodo de transición donde los resultados también han llegado porque este verano el equipo infantil después de muchos años volvió a hacer medalla en un campeonato nacional y a estar entre los mejores fueron broces en el campeonato de España infantil por clubes y la base se está trabajando fantásticamente incluso mejor que cuando yo estaba la lástima es que el equipo absoluto no pudo mantener la categoría la temporada pasada pero yo creo que tarde o temprano el Bruno de Cioncaballa volverá a estar en División de Honor que es por trabajo por entidad por categoría donde creo que merece estar y estará ¿Celebraremos algún ascenso este año en Ceuta? Ojalá ojalá todo lo que sea ascender todo lo que sea que nuestros equipos de categoría nacional asciendan mejoren y promocionen para nosotros es un éxito y el compromiso lo tienen para seguir apostando y ayudándoles ¿Será del Caballas? ¿Será del Ceuta? ¿Del Ceutí? Que sea de todos porque le deseamos lo mejor a todos desde luego que sí pues Sergio Aguilera deseamos lo mejor a todos a todos los deportistas de Ceuta y también al director general de deporte en esta nueva etapa que comienza y que bueno pues seguramente va a dejar su sello en lo que va a ser la gestión deportiva en la ciudad autónoma muchísimas gracias gracias a ti Susana mucha suerte muchas gracias y feliz año Igualmente gracias Y nosotros seguimos buscando rebajas bueno María José Guerrero sigue buscando rebajas ya nos avanzaba ya antes que le gusta eso de picar le gusta eso de mirar y estaba pendiente incluso de si la posibilidad de que lleguen las lluvias María José Guerrero Muy buenas de nuevo te está riendo ya has encontrado algo Pues seguimos ya me estoy riendo porque digo seguimos de rebajas y fíjate que si antes hablábamos de ropa ahora me he venido a ver un poquito cómo está el tema de calzado así que me he venido a tiendas Kiko Calzado pues para ver qué descuento han hecho qué rebajas tienen qué modelos quedan calzados y complementos que aquí casi todo viene acompañado de un buen bolso vamos a hablar con Adelina si te parece es cierto que como antes en la meca habíamos estado tempranito casi casi en la apertura bueno pues ahora parece ser Adelina muy buenos días que se va ambientando esto mucho más de las entradas y salidas de gente sobre todo comprando aquí por lo menos si la verdad que sobre todo viene la gente comprando y también tenemos cambios como es normal pero estos días nos adelantaban que eran un poquito más de cambio pero aquí he visto que casi todo el mundo viene a comprar si la verdad que casi todo el mundo viene a comprar y el que viene a cambiar también acaba llevándose algo comprando pues eso es bueno ¿no? en estos días si si la verdad es que es muy bueno y tenemos muy buenos descuentos claro quizás sea por eso Adelina ¿qué descuentos tenéis y en qué artículos? mira tenemos en complementos un 20% en bolso de Versace un 50% y luego zapatos un 30% y zapatos del niño que también son muy bonitos un 30% o sea que casi habéis empezado con un 30% y subiendo ¿no? sí sí bueno pues fíjate vente conmigo Adelina por aquí mira aquí en toda esta zona Susana vemos que Versace que es un calzado muy llamativo con unos complementos muy llamativos lo habéis puesto al 50% ¿por qué ha pasado esto? porque nos queda muy poquito artículo ¿no? nos queda muy poquito artículo y lo vamos a liquidar porque ya dejamos de traer Versace y entonces claro vais a aprovechar un poquito limpiar almacén sí y eso es bueno también para el cliente además todo lo que tenemos o casi todo de Versace es de esta temporada que no tenemos muchas cosas de temporada pasada solamente un bolso y dos zapatos nada más fíjate que en cualquiera de estos artículos un 50% es un buen dinero que te ahorras ¿verdad? sí 120 130 euros que te ahorras que está súper bien pues hay que aprovechar estos días porque además quedan muy poquitas cosas aunque sea ya de liquidación vemos maletas también ¿no? sí tenemos maletas tanto un tamaño pequeño como un tamaño grande y la verdad que se vende súper bien ¿qué más cositas? ¿qué más firmas tenemos? ¿y a qué precio? pues tenemos Valentino que está súper bien de precio y tiene un 20% de descuento es todo el tema de bolsos que vemos aquí ¿verdad? sí aquí sí que habéis empezado poquito con un 20% sí la verdad que hemos puesto un 20% porque Valentino también está bajito de precio el más caro vale 140 euros la verdad que y además tenemos muy poquito Valentino ya nos queda lo que ha expuesto y luego también es que decimos que hoy es justo el segundo día de Reyes primer día de rebajas empezar con unos precios de descuentos tan altos el cliente se puede enfadar un poco ¿no? sí o se puede arreglar bueno claro depende claro el que ha comprado dirá oye hay que ver y el que no pues exacto claro exacto es que siempre pasa después de Reyes viene la rebaja y siempre pensamos hay que ver que tenía que dejarlo pero pero no lo dejamos no porque además no tenemos en el caso de los zapatos nos quedan números y bolsos nos quedan muy pocos y puede quedarte sin el producto pues sí Adelina ¿cuál ha sido el producto estrella en estas navidades? pues los bolsos hemos vendido muchísimos bolsos tanto de Armani como de Guess la verdad que los bolsos y el producto estrella producto estrella bolsos Armani y Guess ¿alguna otra cosa que no pueda faltar por supuesto en tienda Kiko Calzado? pues los zapatos los zapatos de caballero también se han vendido súper bien y el tacón de señora y los tenis también súper bien y también otra cosa que se ha vendido muy muy bien y no nos queda apenas New Bala se han vendido súper súper bien bueno pues calzado de moda últimas tendencias a unos precios muy buenos desde el 20% ¿verdad? sobre todo en bolsos de Valentino y luego pues subiendo y para las que os gustan las cosas muy llamativas como por ejemplo los complementos ¿verdad? de Versace bueno pues al 50% que vengan y que esto casi que te lo quitan de las manos ya Adelina ¿no? sí, sí, sí eso va a durar días porque Versace hay gente hay cliente que le gusta mucho Versace y va a venir va a tardar vamos poquísimo poquísimo y bueno por último ya preguntarte habéis empezado con esos descuentos pero ¿cómo vais a ir subiéndolos? ¿depende un poco de la venta? depende de la venta y también depende de lo que decida los jefes que no en ese caso creo que va a subir los bolsos al final de la rebaja van a tener un 30% con mucho porque no podemos mucho más descuento y los zapatos se va a quedar igual creo que no vas a variar mucho ¿no? no vamos a variar quien esté pensando voy a esperar un poquito más no porque no va a encontrar ni talla y sobre todo no va a encontrar más descuento por lo menos aquí mi consejo es quien quiere llevarse algo que no lo deje porque no va a encontrar y no vamos a recibir más cosas digamos porque ya es rebaja ya lo que va a venir es temporada temporada ya de primavera verano imagínate que todavía no hemos empezado con el frío y ya casi que estamos con la temporada ¿tú me quieres adelantar que se va a llevar este año? ¿más el calzado sport o más de botín así o tacón? mira nosotros hemos pedido tanto de tacón unos tacones preciosos porque aquí tenemos muchísimos clientes que compran fiestas pero el calzado sport se lleva muchísimo las bambas las vamos a seguir viendo ¿no? sí claro claro y tanto bueno pues eso es importante Adelina muchísimas gracias gracias a ti y Susana bueno pues ahora sí que me quedo aquí un poquito más ¿vale? para ir viendo más detalladamente cuáles son los números que quedan los bolsos ¿no me podéis sacar a las tiendas? es que no puede ser ya te lo digo yo que por cierto están de estreno hace unas semanas que estrenaban local en las tiendas Kiko Zapatería ¿verdad? exactamente además que como podáis comprobar sobre todo es una tienda mucho más amplia casi tienen todo en exposición y a la hora de comprar este producto concretamente pues si lo ves es mucho más fácil más cómodo ¿no? el poder picar y llevártelo al final claro que sí pues pica todo lo que quieras María José como te gusta tanto estar de tiendas ¿qué tal si nos haces una última conexión desde otra? bueno al final si me dejáis tiempo para yo comprar lo que tú quieras bueno pues si haces otra conexión y nos lo enseñas estupendo mejor que mejor muy bien pues ahora os veo veo algo seguro no te preocupes y por cierto mira te vamos a contar ahora te lo va a contar Alicia algunos consejitos para volver a la normalidad desde el punto de vista de la alimentación después de los atracones navideños así que si te interesa el tema también pues no quites el pinganillo y atenta a estos consejos Alicia Urbano muy buenos días de nuevo tenías decías como propósito ponerte en forma en este 2024 y ya estás dando el primer paso claro el primer paso es acudir a un nutricionista que nos dé las mejores pautas para bajar esos kilitos de más que hemos cogido durante esta fiesta después de los atracones y hacerlo sobre todo con cabeza y bien hecho para eso nos hemos venido para hablar con el nutricionista Tomás Parra que nos va a dar pues las principales claves buenos días Tomás buenos días después de estos días de atracones ¿qué hay que hacer? bueno pues lo primero volver a la normalidad entre comillas empezar de nuevo con la rutina que teníamos antes de la fiesta es cierto que en la fiesta pues excesos en las comidas también tenemos más comida de la cuenta comida de empresa comida con amigos etcétera y se salen más a la calle a comer y esto implica pues eso un exceso de calorías que puede repercutir en un incremento de unos kilillos de más fino de la fiesta ¿vale? pero lo que comentaba al principio volvemos con la rutina normal ¿vale? no podemos querer perder dos o o sea tres o cuatro kilos en una semana ¿vale? hay que marcar objetivos realistas y empezar poco a poco ir perdiendo un kilito al mes dos kilos al mes y ¿por qué? porque tenemos todo el año para poder perder eso que hemos cogido solo en esta fiesta que han sido solo tres o cuatro semanas ¿vale? y tampoco volverse loco con el tema del ejercicio es bueno con el volver a la rutina comenzar o sea seguir con tu plan de ejercicio que tenías anteriormente pero tampoco hace falta doblarlo o triplicarlo ¿vale? que no porque al final si empezamos a hacer demasiado ejercicio lo que vamos a hacer es lesionarnos ¿vale? entonces tenemos que ir progresivamente aumentando la intensidad y la duración ¿vale? ¿cuántos kilos es lo normal coger en la fiesta? a ver si si no hemos pasado de más o de menos pues yo en la consulta la verdad que he visto de todo yo ya las personas que vienen después de la fiesta con los mismos kilos con los que se fueron para mí es yo digo ha empatado o sea que ha salido beneficio de la fiesta pero si suele ser dos o cuatro kilos depende un poco de pues de la persona porque es cierto que hay gente que aunque se ha pasado un poco con la comida ha seguido haciendo deporte y eso tampoco le ha afectado tanto ¿vale? o gente que no ha hecho deporte pero bueno salvo las comidas puntuales el resto se ha controlado un poquito mejor ¿vale? entonces pues bueno esas personas no han cogido mucho pero otras que han tirado la toalla ¿no? y y me decían en diciembre al principio ya nos vemos después de Reyes y esas pues si han cogido un poquillo más pero ya te digo que no hace falta restringir ningún tipo de alimento porque ahora por ejemplo es lo típico ¿no? de voy a eliminar los hidratos de carbono de mi vida ¿no? los hidratos de carbono son muy importantes y hay que ir lo que sí es verdad que hay que encontrar un poco el tema de las cantidades ¿vale? que muchas veces cuando hacemos pasta hacemos pasta para un ejército hay que controlar un poquito las cantidades pero no tenerle miedo y tampoco restringirse o prohibirse ciertos alimentos ¿vale? porque esto te va a crear un poquito más de ansiedad y el creer que no estás haciendo las cosas bien tienes que ser consciente de que hay ciertos alimentos que no puedes consumir diariamente que solo puedes consumir un día concreto ¿vale? y algún día cuando te apetezca pues te lo puedes permitir pero no ni tampoco diariamente ni nunca y eso es tiene que ser consciente uno mismo ¿cuáles son los alimentos que vamos a restringir de momento? bueno pues alimentos con muchas calorías ¿vale? son alimentos normalmente los procesados que podemos encontrar en supermercados y tiendas ¿vale? todos los conocemos alimentos precocinados con altas cantidades de grasas y al final son alimentos muy calóricos porque en poca cantidad de alimentos tenemos muchas calorías y muchas veces nos da la sensación de que comemos poco poco en cantidad pero mucho en calorías y ahí es donde no tenemos la vara de medir muy bien hecha pero ya te digo por ejemplo los quesos son alimentos que son saludables pero son muy calóricos entonces hay que restringir su consumo y las cantidades son muy grasos entonces volvemos a la normalidad restringimos cantidad ¿no? y plan de deporte normal exacto hay que seguir con la rutina que teníamos anteriormente sin volvernos locos y como tú has comentado restringir un poquito el tema de cantidades pero sin eliminar ningún alimento de los que pueden ser saludables en nuestra dieta ¿vale? restringir el consumo de esos alimentos procesados que tienen muchas calorías comenzar con nuestro plan de deporte ya sea caminar correr nadar cada uno en función de lo que pueda y poquito a poco vamos a ir perdiendo esos kilos de más y de hecho pues perder algunos más que deberíamos o mantenernos de cara a la siguiente fiesta verano vacaciones es decir que hay que tomárselo con filosofía eso te iba a preguntar en unos cuatro meses nos habremos quitado los cuatro kilos máximos que hayamos cogido estas navidades y ahora empezamos la operación bikini ¿no? si esto es un poco que va y viene ¿no? nos perdemos los de navidades los cogemos en verano perdemos los de verano cogemos navidades pero bueno al final mientras sea el equilibrio o sea o tú estés en tu peso es lo normal si ya estás un poquito de sobrepeso pues sí es verdad que te tendrías que cuidar un poquito más e intentar bajarlo y mantener un porcentaje de grasa lo más saludable posible ¿notáis los nutricionistas que ahora en esta época sobre bueno en enero principalmente suben los pacientes la cantidad de pacientes que acude a vosotros? sí claro en enero después de verano o sea después de la fiesta es cuando más gente viene desesperada buscando nuestra ayuda cuando yo cuando vienen obviamente lo que le intento hacer ver es esto que estoy comentando aquí que esto tiene que ser como una carrera de fondo un estilo de vida o un estilo de alimentación saludable que tenemos que introducir en nuestra vida diariamente sabiendo que hay excepciones como las navidades vacaciones algunos días puntuales que obviamente nos pasaremos un poco más y podemos llegar a coger unos kilos de más pero bueno siempre después se vuelven a perder volviendo a la normalidad al final lo importante es volver a la rutina sí claro la rutina es lo que nos va a hacer mantenernos por lo comentado tanto el tema de alimentación saludable como el tema de deporte y al final cuando no estamos en estas épocas no tenemos tantos eventos sociales alguna cosa puntual de vez en cuando un cumpleaños pero claro no es como en navidades que vienen familiares comida de empresa comida de gimnasio comida de de todas las comidas y en vacaciones pues más de lo mismo uno se descontrola un poco más porque al no llevar la rutina pues como que está un poquito más de relax y dice pues venga vamos a aprovechar que estamos de vacaciones pero bueno con rutina y poco a poco se vuelve al peso que teníamos anteriormente y como digo si es necesario baja un poquito más pues muchas gracias por atendernos Tomás gracias a vosotros Susana nos quedamos con esas claves con rutina la alimentación sana que hay que llevar siempre reduciendo un poquito de cantidad y el deporte habitual y yo me quedo también con ese mensaje de que lo importante es empatar Alicia que bueno la mayoría de pacientes han llegado después de las fiestas en empate tú has empatado has ganado o has perdido pues mira yo estoy peleada con la báscula entonces yo no sé si he empatado pero la ropa yo creo que me dice que he ganado un poquito eso significa ganar no significa perder y también he ganado eso significa ganar es como se lo tome uno en la vida es como se lo tome uno en la vida gracias Alicia feliz año volvemos a a esa felicitación y gracias por esta conexión por estos consejos nosotros en unos instantes vamos a darles consejos para bueno sacarle máximo provecho a las a las rebajas también recordarles los derechos que tienen porque bajan los precios pero no bajan los derechos en esta época de rebajas nos lo vamos nos van a dar estos consejos desde la OCU desde la organización de consumidores antes nos vamos a ver a buscar rebajas con María José Guerrero que tiene nuevos productos nuevos descuentos que mostrarnos también para los más peques muy buenas de nuevo María José muy buenas Susana bueno pues para que veas que no soy egoísta que no solo pienso en mí y en ver cuáles son los descuentos que hay por ahí sino que digo para toda la gente que nos está viendo que tiene pequeñitos en casa pues vamos a aprovechar a enseñarles sobre todo los descuentos que hay en calzado y en juguetes juguetes que como vemos aquí son de Montessori juguetes pues para los más pequeños para que aprendan jugando pues hemos pillado a Miriam con las manos en la masa porque tienen que cambiarlo prácticamente todo así que la hemos pillado pues en pleno ajetreo Miriam muy buenas buenas buenos días que no os da tiempo ni a descansar termináis campaña de navidad y ahora a cambiarlo todo otra vez a cambiarlo todo con las rebajas y a preparar la tienda y como la preparáis porque hemos visto en estos días que tenéis el escaparate lleno de juguetes de los que vemos aquí y ahora otra vez calzado ahora calzado retirar todo el escaparate de juguetes y ahora todo el calzado al escaparate con su descuento empezáis las rebajas hoy ya habéis empezado justo al abrir como la estáis viviendo ahora mismo tú en pleno en pleno trabajo y sin parar pero estáis viendo que sobre todo en el calzado de los más pequeños la gente le gusta ahorrar un poquito también o qué sí, sí algún chiquillo le quedan zapatos pequeños porque crecen y la gente aprovecha y siempre hay gente que viene en rebajas y aprovechan los descuentos a ver Miriam vente conmigo un poquito para acá ¿qué tipo de firmas tenéis aquí en Valula? pues tenemos una firma muy conocida ahora para los para los chiquillos la marca de Blanditos Baicrío que es muy conocida de zapatos respetuosos también tenemos Pavlovsky de zapatos respetuosos Victoria la marca Victoria para los más pequeños y también para adultos tenemos también Gorila que siempre me hablabas Miriam de calzado respetuoso para los más pequeñitos ¿esto qué significa? eso para aprender a caminar tienen que tener unas características me imagino así con su ladrón super blandito que es lo que pide la clientela para su bebé esto ahora está como un poco de moda pero también es algo que en mi época por ejemplo no existía tú venías a comprar un calzado para los pequeñitos y era pues el calzado que había en el momento pero ahora este tipo de calzado respetuoso lo que ayuda es a los más pequeñines que están empezando a caminar pues que no se deforme el pie tienen unas propiedades unas características muy concretas y esto es lo que busca todo el mundo todo el mundo viene en busca de este tipo de calzado y la verdad que muy bien y lo encuentran aquí en Valula ¿a qué descuento tienen ahora? vais a empezar en el calzado un 20% en todo el calzado empezáis con un 20% ¿y a partir de qué talla tenéis? desde el 18% ¿número 18% hasta? 41, 45% depende del calzado sí muy bien depende de la firma eso ¿qué es lo que ha sido lo más vendido así en artículo de calzado para los pequeñitos sobre todo? para los pequeñitos muy bien Pavlovsky y blanditos calzado respetuoso como hablábamos antes sí bueno y también tenemos muchísimos juegos de Montessori que también bueno pues Montessori es una firma que al final lo que hace es que los niños aprendan jugando ¿no? y estén mucho más motivados mucho exactamente ¿nos enseñas algunos? sí fíjate mira yo es que a mí esto me ha encantado pero no sé si es para muy pequeño o al final el juego de los patitos de la feria esto es maravilloso esto que hacemos Miriam lo ponemos en la en la bañera de casa y todos los patitos ahí para el viernes y para el verano y nos ponemos con esto a pescarlos ¿no? ¿o cómo? sí, sí pesca de patitos y la verdad que esto funciona tanto en verano como en invierno porque esto siempre gusta claro en verano en las piscinitas ¿no? en la playa y en invierno en la bañera en la bañera es verdad bueno que más cositas tenemos por aquí enséñanos aquí hay juguete educativo para clasificar los colores todo en madera y aparte lo bueno de estos juguetes Susana es que fíjate viene de qué edad en edad ¿vale? viene comprendido a la hora de comprarlo pues dices ma mi hijo tiene un año ¿le vale? pues no porque es de dos a cinco así que y estos sí que están de rebajas Miriam los juguetes no juguetes siempre se venden y no tenemos rebajas claro porque esto es algo no y ahora encima hay muchos niños que cumplen para los cumpleaños los santos que siempre se regala bueno pues juguetes educativos calzados para los más pequeñitos y un poco de todo evidentemente depende de qué negocio tienen unas rebajas u otras pero aquí en Valula encuentras cosas también muy interesantes ¿eh? y a unos descuentos oye que me taquetá ahorres algo importante también tenemos una sección de hasta el cincuenta por ciento ¿ah sí? de artículos seleccionados esto mira ahí lo tiene preparado que casi casi no le ha dado tiempo a colocarlo Miriam pero ahí es donde van a ir todos los artículos seleccionados al cincuenta me imagino que tallas únicas ¿no? sí pares sueltos de todos los muy bien bueno pues nada Susana nos quedamos aquí un ratito más te vamos a enseñar un poco cómo está todo organizado le queda trabajo a Miriam un poco bastante ¿vale? y cuando lo tenga todo listo bueno pues a esperar clientes que es lo que están haciendo ahora así que bueno pues ya que te gustan tanto las rebajas ya que te has sido toda la mañana de conexión a las rebajas María José yo quiero hacerte una pregunta ¿tú sabes los derechos que tienen los consumidores en las rebajas? porque baja los precios pero no los derechos no no tengo ni idea ah no tienes ni idea pues pues mira así que esto no me lo quito no te lo quites no te lo quites o ponte cuáles son los derechos de los consumidores de rebajas porque te van a dar ahora todas las claves para sacarle provecho a las rebajas y también recordarte los derechos que tienes ahora en tiempo de rebajas ¿vale? muy bien genial aquí me quedo escuchando pues muchísimas gracias María José genial como tú dices gracias por estas conexiones y ahora sí que nos vamos a buscar esas recomendaciones esos consejos cuáles son los derechos del consumidor en tiempo de rebajas y también unos consejos para sacarle el máximo partido el máximo rendimiento a esta temporada de rebajas las buscamos en la OCU en la Organización de Consumidores y Ciar Fernández delegada de la OCU en Castilla-La Mancha muy buenos días muy buenos días ¿qué tal estáis? muy bien encantada de saludarte y Ciar muchísimas gracias por conectar con nosotros para darnos esos consejos darnos esas recomendaciones porque como bien decíamos bajan los precios por no bajan los derechos del consumidor en etapa de rebajas efectivamente eso es muy importante nos podemos ir de rebajas y podemos encontrar chollos o productos que estaban en época de Navidad a un precio más elevado y ahora pues podemos encontrar por ejemplo ese abrigo o ese chándal o incluso esa lavadora que hemos esperado ese tiempo para conseguirla a un buen precio pero esto no significa que nuestros derechos a la hora de adquirir ese producto se modifiquen es decir tenemos las mismas políticas que durante el periodo normal si por ejemplo en las devoluciones de los productos yo compro por ejemplo un producto en época de rebajas las condiciones de devolución son las mismas vale por lo tanto si un comercio ojo con el comercio físico nos dice que por ejemplo no nos devuelven el dinero que ese es legal totalmente no nos tienen por qué devolver el dinero pero por ejemplo que se cambia por otro producto o se nos da otro vale a no ser por ejemplo que ese producto esté defectuoso si ese producto esté defectuoso ojo tiene una tara o un producto defectuoso lo tiene que advertir no se pueden vender productos con tara o defectuosos en época de rebajas a no ser que se anuncie y si lo compramos y nos damos cuenta en casa que está defectuoso sí que tienen la obligación de devolvarnos el dinero o restituirlo por otro que esté en perfectas condiciones ¿cuáles son los principales problemas por decir de alguna manera que se encuentran los consumidores en etapa de rebajas? bueno sobre todo lo que nos estamos percatando muchas veces es la diferencia de los precios existe la obligación en temporada de rebajas de que junto al precio rebajado aparezca el precio normal sobre el que se está haciendo la rebaja es decir el precio anterior y el precio posterior para ver cuál es realmente el descuento ojo porque esta rebaja se tiene que aplicar sobre el precio mínimo que ha tenido ese producto los últimos 30 días y muchas veces esto no lo cumplen muchos comercios entonces hay que estar un poquito atento para ver si realmente estas rebajas o estos chollos son tales como nos están vendiendo también pues que se venga que se vendan productos de temporada de esta temporada de ropa no que estemos sacando temporadas o estocaje de hace mucho tiempo y luego sobre todo también las revoluciones las compras online cada vez más en auge el comercio online y cada vez más en auge también comprar pues eso cualquier tipo de producto a través de la red tener en cuenta que aquí tenemos el plazo de desestimiento es decir tenemos 14 días ¿vale? para una vez recibido este producto que hemos comprado a través de online o telefónicamente solicitar la devolución del dinero sin ningún tipo de justificación no hace falta ni que esté roto ni que no nos valga no tenemos que justificar nada son los 14 días de desestimiento eso es lo que diferencia ahora mismo el comercio físico del comercio online por ejemplo María José Guerrero que acaba de hacer una conexión con nosotros una de varias con diferentes establecimientos está de rebajas ¿qué cuatro puntos le dirías a tener en cuenta una vez que entre en algún establecimiento para buscar chollos de etapa de rebajas? bueno lo que siempre decimos que no nos volvamos locos en rebajas que hagamos una lista y unos presupuestos que intentemos ver lo que realmente necesitamos y no vayamos como locos a ver que encontramos de rebajas porque la cuesta de enero es muy empinada que venimos de las navidades entonces bueno vamos a intentar programar lo que nos queremos gastar luego pues ver un artículo que nos gusta pues nada nos lo probamos nos lo llevamos a casa y preguntamos por las políticas de devolución por si no nos vale la talla por si a lo mejor el producto no es para mí y es para un familiar que se lo pruebe qué política de devolución tiene bueno pues si nos lo cambian por otra talla si no tienen otra talla si nos dan un vale y luego si tenemos cualquier problema sobre todo saber que tenemos a disposición las hojas de reclamaciones y que todos los comercios tienen la obligación de ofrecernos esa hoja de reclamaciones para presentar en consumo si pensamos que nos están cumpliendo con nuestros derechos en cuanto a las compras online ¿cuánto tiempo hay para hacer devoluciones en caso de que no sirva el producto en tiempo de rebajas? 14 días exactamente igual que en época normal si nosotros compramos un producto aunque esté rebajado online y tenemos 14 días desde que nos llega a casa ojo no desde que lo compramos que los plazos de entrega ahora pueden variar entonces desde que nos llega a casa vemos el producto no nos gusta no nos interesa no es lo que estábamos buscando simplemente solicitar la devolución y nos tienen que devolver íntegro el dinero en esos 14 días desde que nos entregan el producto y en el caso de que haya condiciones especiales tanto de pago o de cualquier otra cuestión en tiempo de rebajas ¿eso es legal? sí ¿condiciones diferentes? siempre y cuando ojo no vulneren los derechos de los consumidores por ejemplo en el comercio físico por ejemplo hay muchas veces que encontramos que ciertos productos no se pueden devolver como son por ejemplo los productos de fiesta o los productos la ropa interior o ciertos productos que no se pueden devolver pues eso es legal pero ojo tiene que ponerlo explícitamente en el comercio en un cartel visible para los consumidores no puede ser informado el consumidor posteriormente es decir si yo compro un producto por ejemplo en el que no admite devolución por ser un producto especial ojo estamos hablando del comercio físico nos lo tiene que indicar claramente el vendedor o anunciarlo con un cartel que ese tipo de producto no lo vamos a poder devolver ¿de acuerdo? Otra cuestión cuando queremos hacer un cambio una devolución y el establecimiento no devuelve el dinero sino un bono solamente se cambia el producto ¿eso se puede hacer? Efectivamente si se puede hacer lo que pasa que nos tiene que indicar la caducidad de ese bono ¿vale? lo que nosotros siempre decimos la legislación no establece nada en concreto sobre cuánto es la duración de ese vale en cuánto tiempo lo podemos gastar nosotros siempre decimos que bueno que sea algo factible que no nos den una semana para gastarlo porque si en una semana no hemos encontrado nada en la tienda una semana posterior y encima en temporada de rebajas tampoco vamos a encontrar nada que tenga una vida útil pues por lo menos de un año aproximadamente que nos lo dé un vale porque es totalmente legal o que nos lo cambie por otro producto de la tienda que también es vale y luego por otro lado en cuanto a las rebajas cuando se trata de tiendas de electrodomésticos en ese caso ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta? pues las garantías lo más importante recordar que desde el 1 de enero de 2022 el periodo de garantía de los electrodomésticos y de todos los productos se ha alargado un año más tenemos 3 años de garantía en este periodo ¿vale? nos tienen que reparar el producto si está defectuoso sin ningún coste para el consumidor muy importante que nos sellen las garantías y que una vez que nos entreguen el producto que lo probamos bien y que en los primeros 15 días de ese producto si no funciona podemos solicitar un cambio si el producto es defectuoso a lo largo o sea dentro de esos 3 años esa reparación están incluidas esto es con los artículos nuevos los artículos de segunda mano aquellos que compramos en tiendas por ejemplo de segunda mano o cualquier otro establecimiento que venden productos de segunda mano la garantía se acorta a un año ¿de acuerdo? pero mucho ojo con estas garantías y conservar siempre siempre el ticket o factura de compra porque para cualquier cambio cualquier problema con la garantía ese es donde se ha plasmado el contrato de compra-venta que hemos realizado por lo tanto es súper importante conservar estos tickets y luego por otro lado ya para ir finalizando señora Fernández en cuanto a la compra online ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran los consumidores en tiempo de rebajas? pues ojo con el comercio online cada vez usamos más el comercio online para todo evidentemente entonces muy importante como siempre decimos comprar en páginas seguras en páginas conocidas cuando cliquemos y compremos un producto que no se nos derive a una segunda página y como siempre decimos tener una tarjeta prepago una tarjeta monedero o un paypal con el dinero justo de esa compra que vamos a realizar ¿vale? para que los datos que facilitemos a través de este comercio online que sea un comercio seguro que intentemos pues que pasa cualquier cosa el máximo dinero que nos van a quitar es el dinero que tengamos en esa tarjeta que no se nos pueda producir un problema mucho más grave por lo tanto mucho ojo donde compramos donde clicamos tiendas conocidas comercios conocidos donde el comercio sea totalmente seguro y tarjeta prepago siempre Pues muchísimas gracias por estas recomendaciones sobre los derechos y volviendo a recapitular las recomendaciones para sacar el máximo rendimiento el máximo partido a las rebajas ITIAR Pues nada ya saben hacernos unas listas un presupuesto saber y conocer hacer que tenemos los mismos derechos en cuanto a las devoluciones las políticas de devolución los plazos de desecimiento del comercio online y para cualquier tipo de problemas hoja de reclamaciones que no nos importe tener ni nos dé apuro solicitar una hoja de reclamaciones y manifestar aquellas vulneraciones que parece que se nos están dando en cualquier tipo de comercio ¿Pero sirven para algo esas hojas de reclamaciones? ¿Por qué hay gente que no lo pone porque dice ¿para qué? Sí sirven lo que pasa que hay que terminar el proceso no hay que poner la hoja de reclamaciones y ya está hay que llevarla a consumo que ese es el segundo paso que muchas veces los consumidores no hacemos ponemos la hoja de reclamaciones en el establecimiento y nos quedamos con dos copias una copia que nos vamos a quedar nosotros y otra copia que tenemos que llevar a la delegación de consumo evidentemente si no la llevamos y nos la quedamos no sirven para nada a las hojas de reclamaciones pero llevándolas a la delegación y tramitando que además podemos pedir incluso arbitraje de consumo es una buenísima herramienta para solucionar todos estos temas si le damos finalidad a esas hojas de reclamaciones sí que tienen validez por lo tanto hay que cumplimentarlas evidentemente hay que hacer el último paso que es llevarlo a consumo o presentarlas telemáticamente que ya muchas delegaciones se pueden presentar telemáticamente y también pueden hacer esas reclamaciones a través de la OCU por supuesto nosotros siempre estamos disponibles para hacer cualquier tipo de reclamaciones y nosotros intentamos mediar como siempre hemos hecho con muchas empresas con cualquiera además que tenga algún problema y por supuesto intentamos solucionarlos el asunto sin tener que llegar a la vía judicial que es lo que intentamos evitar ocu.org ocu.org ahí estamos con toda la información y Cías Fernández muchísimas gracias por conectar con la televisión pública de Ceuta gracias por los consejos y gracias por estas recomendaciones feliz año muchísimas gracias y feliz año para vosotros gracias 11.42 antes de buscar una última conexión con las rebajas vamos a conectar con los servicios informativos de la pública Raúl Llamas buenos días feliz año qué tal las fiestas cómo te ha ido la vuelta qué tal todo qué tal feliz año la fiesta muy bien vacaciones muy cortas como siempre y bien la vuelta bien poquito a poco pues ya tienes ahí todos los consejos por si te quieres ir de rebajas vale lo intentaré ahora ahora lo que tienes que hacer si no te importa te pedimos por favor que nos abras el horno y nos saques las principales noticias que se están preparando desde la redacción de informativos para este lunes 8 de enero el día de la vuelta a la rutina pues sí un día de vuelta a la rutina y como bien mostrabais al inicio del programa vuelve la rutina y vuelve el colegio estaremos evidentemente en un colegio viendo como no sabemos si le cuesta más a los padres o a los niños porque ya no es solo retomar esa rutina de madrugones y tal sino que ya vuelven todas las obligaciones los colegios los deberes las extraescolares etcétera etcétera y es que después de las navidades cuesta muchísimo volver a la rutina pues estaremos como decimos en un colegio esta vuelta a la rutina coincidido hoy con una reunión también del Consejo Interterritorial de Salud una reunión entre el Ministerio de Sanidad y todas las autonomías online convocada por la Ministra de Sanidad Mónica García a final de la pasada semana por esos picos de enfermedades motivadas por virus respiratorios que están teniendo lugar a lo largo y ancho de nuestro país en Ceuta también se está dando muchos casos de COVID y gripe si bien es cierto que no con la virulencia de otros lugares Mónica García va a recomendar que se use la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios y también iba a proponer lo que ella ha denominado como la autojustificación de la baja de tres días para aquellos que tengan enfermedad leve cuando acabe la reunión veremos bien en qué consiste todo esto pero a priori lo que se cree es que cualquier persona que tenga síntomas que no vaya al centro de salud para no saturarlos y que tenga una auto baja entendemos como decimos vamos a esperar a que acabe la reunión para ver en qué queda todo esto en otro orden de cosas Susana también hemos conocido ya los actos que van a tener lugar como consecuencia del bicentenario de la policía nacional van a comenzar este próximo sábado 13 de enero con un izado de bandera nacional en la plaza de África después seguidamente el domingo 14 en el partido entre el Ceuta y el Málaga serán varios policías los que hagan el saque de honor y está previsto el jueves 18 una gran gala en el teatro del Rebellín en el que asistirán las máximas autoridades de la ciudad y se interpretarán varias piezas musicales y por último Susana pues hablamos de una denuncia del PSOE que nos ha hecho llegar a los distintos medios y es que pide al gobierno local que se acabe con la precariedad de los vigilantes cuidadores de los colegios públicos pide al gobierno que ponga fin a esa situación que se da siempre de estas personas que cuando acaban el curso pues evidentemente vuelven a la situación de desempleados y el PSOE quiere que tengan estabilidad laboral todo el año así que de todo esto y mucho más Susana hablaremos ahora a las 2 de la tarde y esta noche a las 8 y media Pues muchísimas gracias Raúl por avanzarnos en las principales noticias de la televisión pública para los servicios informativos de las 2 de la tarde y de las 8 y media y ahora si te parece vamos a conectar de nuevo con Alicia Urbano que también está hoy de rebajas muy buenas de nuevo Alicia Bueno Susana pues sí seguimos de rebajas ya hemos dejado a un lado los propósitos que vamos a emprender y volvemos a las tiendas estamos ahora en la tienda NOR en la Gran Vía y vamos a hablar con Adel a ver qué descuentos tiene y a ver cómo afrontan esta temporada de rebajas buenos días Adel Hola buenos días ¿Qué rebajas tenemos aquí en NOR? Pues NOR normalmente nosotros hacemos rebajas en toda la tienda tenemos artículos que ya están marcados con rebajas artículos de nueva colección que lo ponemos todo al mismo descuento y estamos entre el 20% hasta el 50% hasta el 70% en algunos artículos de liquidación y la rebaja la tenemos en todo no hacemos no quitamos cosas para la rebaja dejamos toda la tienda como está y la marcamos toda No se seleccionan productos ¿no? No, aquí no se selecciona nosotros todos los años hacemos lo mismo tal como está la tienda el día anterior a la rebaja o el último día de la Reyes incluso hay productos nuevos que hemos puesto este domingo especialmente para la rebaja productos de reposición Para darle continuidad a esos artículos ¿no? Tenemos la tienda a partir del 20% hasta el 50% ¿hasta cuándo durarán estas rebajas? Pues en principio lo que está marcado va a quedar marcado eso no lo quitamos nosotros nunca y después vamos metiendo nueva colección a partir del lunes que viene empezamos a meter nueva colección pero lo que está marcado se queda marcado hasta el fin de existencia Tenemos que decir que bueno que si tú ya tienes normalmente precios asequibles ahora con las rebajas más todavía ¿no? Claro es que nosotros trabajamos con con el cliente local tenemos que hacer competencia con la península y poner el mejor precio incluso yo tengo clientes de Estepona y de Málaga que cuando la casualidad vienen aquí me dicen que tenemos precios más baratos que donde nosotros normalmente donde traemos la mercancía Es la mejor manera de gastar al cliente ¿no? Pues la única solución que tenemos la verdad la única solución que tenemos ahora con la dificultad comercial que tiene Ceuta hoy en día si no hacemos algunas ideas nuevas no salimos para adelante Sí, porque me comentabas también que ayer abristeis ¿no? adelantasteis las rebajas al día 7 de enero pero que bueno que hubo problemas en la frontera y esos clientes no pudieron llegar ¿no? Es que ayer muchos clientes nos mandaron mensajes que no podrían entrar de Marruecos porque estaba la cola llena aparte que tampoco el primer día no sé no se publicó bien la gente no se enteró la gente mucha gente pensaba que tenían que las tiendas están cerradas ha tocado un domingo domingo día 7 que es difícil que la gente sepa se van a abrir no van a abrir y por eso no había gente ayer en la calle apenas ¿hoy ya el ambiente cambia? Hombre hoy con nuestra gente de Ceuta siempre alegría porque si no fuera por la gente nuestra esto no estaría no estaría abierto dos años solamente trabajamos con el cliente local de momento sobrevivimos con ellos gracias a ellos y le vuelvo a dar las gracias Bueno dos años en este establecimiento pero mucho a vuestras espaldas en otros ¿no? en Modalia y en Nord que estaba antes frente al mercado ¿qué expectativas tenéis para estas rebajas? Pues estas rebajas pues estoy intentando a ver si podemos tener el mejor venta que el año pasado aunque de momento no se sabe todavía no se sabe cómo va a terminar ayer llevamos una disolución pero esperemos que esto cambia que con la llegada de la gente hoy primer día mucha gente acaba de volver el primer día de los niños en el cole hay que hacer compras a casa entonces no se puede juzgar hasta mañana o pasado empezamos a ver más movimiento Ayer por decirlo fue un domingo raro hoy es vuelta a la rutina a ver si arrancamos mañana ¿no? A ver a ver esperemos que sí pero yo creo que la gente nuestra no nos falle gracias a Dios ¿cuáles son los productos que más te piden a ti? Pues este año estamos vendiendo mucho conjunto la verdad que el conjunto y el chaleco largo es el producto estrella de este año sobre todo conjuntos en beige en colores vestidos largos anchos también este año se lleva mucho el invierno vestido este año ha sido un año diferente hemos cambiado mucho más es por todo ¿no? más cómodo más es por más cómodo y y y la lanita de toda la vida cosas de lana así calientitas porque no ha venido mucho frío entonces los vestidos de lana fina todavía se llevan muchísimo y y los abrigos este año nada abrigos el primer año que no vendemos mucho abrigo las temperaturas no lo permiten a ver si ahora la rebaja la gente se anima por ellos ¿no? eso es otro efecto del cambio climático que que en este caso sí que nos afecta porque este año yo creo que saqué los abrigos hasta diciembre no he podido sacar los santos la poca cantidad que he traído la estamos vendiendo al final todo influye Adel todo 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 pero esperemos que que este año sea mejor que que el año pasado que que la gente que lleva la ciudad nos prepara más ambiente queremos más fronteras más cruceros y a ver si con esto salimos para adelante y vuelve a la Ceuta ciudad de compras que era ciudad de compras que llevo tiempo que no la escucho ese emblema que 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 estaba en el puerto en todos los sitios donde va Ceuta ciudad de compras ojalá que vuelva algún día una petición muy reiterada entre los demás entre los comerciantes nos quedamos con ella Adel muchas gracias por atendernos muchas gracias muchas gracias a vosotros Susana pues este es el ambiente que se que se vive en la tienda de Adel en Nor aquí en la Gran Vía y esas peticiones pues bueno las reiteran todos los comerciantes de la ciudad de hecho hacía referencia también a a esa pérdida de ventas con respecto al 2019 por parte de los comercios el presidente del centro comercial abierto Juan Torres tú qué ambiente has percibido en las calles Alicia pues mira mucha tranquilidad mucha tranquilidad sí que ve a gente con bolsas que entra a los establecimientos pero da la casualidad que son con las mismas bolsas de ese establecimiento entonces se intuye que pueden ser cambios devoluciones pero no se está viendo un trasiego grande de Ceutis en busca de las gangas de ese artículo que no que llevan tiempo esperando y que lo quieren coger más rebajado la verdad es que mucha tranquilidad en esta primera o segunda jornada de rebaja según se mire pues muchas gracias Alicia por la información por las conexiones y por los consejos también que nos has traído para recuperar la normalidad desde el punto de vista nutricional y dietético muchas gracias y feliz 2024 y hablando de rebajas nos vamos a quedar le pedíamos a Alicia que nos contara qué ambiente percibía en la calle estas son imágenes en directo de la calle real en estos mismos momentos 11 de la mañana y 52 minutos de este lunes 8 de enero cuando arrancan ya oficialmente las rebajas en Ceuta en todos los establecimientos hubo alguno que ya abrió sus puertas ayer este lunes ya las rebajas arrancan oficialmente como decimos en todos los establecimientos y esta es la imagen la imagen también de un día más fresco que en las anteriores jornadas la imagen de este lunes con la cual ponemos el punto final a esta primera conexión con la actualidad local en directo de este 2024 deseándoles de nuevo un feliz año dándoles las gracias por acompañarnos y recordándoles que mañana tenemos una cita de nuevo a las 10 de la mañana gracias y hasta mañana ¡Gracias! Chau!